El ucraniano Andrzej Shevchinko. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Muy buena pelota! ¡Esta! Ha jugado el partido soñado. ¡Hat-trick memorable! En este la arquera pensaba que el travesaño lo iba a salvar y no. A buscarle de dentro. Sí, señor, pero el tiro había sido tan bonito que tenía que terminar de esta manera. Travesaño y adentro. ¡Qué contentos se los ve a los del banco porque su equipo está dando espectáculo!